Le llaman los sustantivos absolutos, absolutos, sí, tli y demás Bueno, los plurales, el otro no más cuento, y un cuarto tipo de sustantivo, hay un poseído Los poseídos, sí, obviamente Pero para ti ya es lo mismo, ¿no? Mira, es la relación de personas con un sustantivo, es un sustantivo, pero poseído, pero obviamente Si yo digo no chical, eso no es el sustantivo vaso, ahí hay una acción relacionada con una persona Por lo tanto, no es solo el sustantivo, de hecho hay una oración Porque lo mismo puedo decir mi vaso, es decir, con la misma expresión digo mi vaso que este es mi vaso ¿Ves? Yo no necesito decir inin, para que se note que este es inin, no chical No necesito decirlo para que se note que este es mi vaso Así que según contexto, eso me vale como descripción, mi vaso, o como una oración completa Este es mi vaso, o es aquí mi vaso Esa es una característica del náhuatl, flexibilidad del náhuatl Claro que en la práctica si voy a decir este, voy aquí, usaría términos que complementan la expresión A ver si en otra clase trabajamos sobre las diferencias entre el sustantivo del náhuatl y el español Porque es necesaria tener la encuesta Entonces, rápidamente Es decir, no, mo, i, to, amo, in Ese amo, también se puede entender como una partícula negativa No, la partícula, la negación, el vetativo es amo Tiene apóstrofe y es otra palabra Y se puede, digamos, contraer Ya es más que apócope, en an Este, que otra cosa le iba a decir Fíjense que los pronombres posesivos Por llamarle de la manera antigua Este, los pronombres posesivos Sirven también como partículas ligativas entre sustantivos Nosotros conocemos, conocemos mucho ese caso A partir del posesivo i suyo A ver, ¿quién me pone un ejemplo de un sustantivo que se compone De dos sustantivos vinculados Por un posesivo i? ¿Qué es Tezcatlipoca? ¿Qué más? ¿Qué quiere decir Tezcatlipoca literalmente? Su, hipoca, su, mear, su, de Tezcatl, del espejo A ver, otro ejemplo Citlalinicue Citlalinicue ¿Qué quiere decir eso? Icue, su falda, citlali Fíjate que al anteponer, entonces estoy diciendo de Es de ¿Bien? Solo basta con anteponerlo En español lo ponemos después Este Otro ejemplo Coyotlina huat Coyotlina huat Coyotlina huat Es uno de los apodos de Quezcatlipoca Y también de Tezcatlipoca, obviamente ¿Qué significa Coyotlina huat? Coyotlina huat 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 Es decir, Coyotlina huat Coyotlina huat Es decir, Coyotlina huat Y es un nombre completo Es un nombre de una vida Este Vamos a los pronombres reflexivos Y puse como ejemplo el verbo Quentía Vestir Los pronombres reflexivos Obvio Reflejan A la persona Es decir, las relaciones consigo mismas No con otras personas Por eso se dan reflexivos Así como un espejo ¿Quién me pone un ejemplo De pronombres reflexivos De la primera persona De singular en español? Primera persona de singular en español ¿Cuál es? Yo ¿Y el reflexivo de yo? Me Me ¿El reflexivo de la segunda persona De singular? Te Te T Te Te ¿El de la tercera? Ella C C C C ¿Vale? Para ello o ella El de la primera persona De plural De plural Nos Segunda persona de plural C En este momento Se usa la misma El mismo reflexivo Que para la tercera persona De singular Pero en español Digamos castizo Hay un pronombre propio Para eso Un reflexivo propio Que es vosotros Os Vosotros Os Levantáis Vosotros Os Sentáis ¿Vin? Este Y para la tercera persona De plural C Se usa El mismo reflexivo Que para la tercera persona De singular Así que los reflexivos En español son Me Te Se Nos Nos Vosotros Os Ustedes Se Y ellos Se Es más o menos así Yo me Ni No Tu te Ti Mo El se Mo Ustedes se dan cuenta Que el pronombre Reflexivo Básico Es Mo De hecho No Es una Ya les dije Que las nasales Están relacionadas Entonces Que hay una nasal Genérica Así que No Mo Están Etimológicamente Vinculados Tienen un mismo Origen Pero Si lo dices Conmigo Con uno mismo Con la primera persona Entonces Ni No Con la segunda Ti Mo Y Mo Solo Es para la tercera ¿Por qué? Solo se usa El reflexivo Para la tercera Porque la tercera No tiene conjugativo Así que la Fórmula de los reflexivos Es primero un conjugativo Después un reflexivo Y después el verbo Y eso significa Que la persona Está haciendo La acción del verbo Está cumpliendo La acción del verbo En sí misma Ti To Nosotros Nos Amo Estirando esa M Ustedes se O vosotros Os Y Mo Para ellos y ellas Así que A ver ¿Quién me lee esta expresión? Ni noquentía Ni noquentía Yo me he visto Bien Amoquentía Amoquentía Correcto Moquentía Moquentía Él, ella, ellos o ellas Se visten Moquentía El, ella, ellos o ellas Se visten ¿Te gustó Pamela? Quentía Este ¿Alguna cuestión Sobre este verbo? Porque estamos repasando Y vamos para el siguiente Este es más complejo Los pronombres relativos Relacionan a la persona Con otra persona Entonces son Unos cuantos Ya no es uno solo A ver Se vuelve un poquito más Vamos a usar como ejemplo El verbo Maca Dar Ese verbo Tiene la raíz Mac La misma que le da el nombre a la mano ¿M? Ah Así que Si vamos a Relacionar La primera persona del singular Con las otras personas Entonces el pronombre Relativo es Ti Nish Es decir Tú a mí O bien Nish Él o ella A mí No tiene pronombre Conjugativo Por lo tanto Se queda únicamente En el relativo An Nish Ustedes Me Fíjate como ya cambió esa N Y ahora es una N Se acuerda de Am Ustedes Se Ahora es An Nish Ustedes Me O bien Nish Nish Maka Por ejemplo Ellos o ellas Me dan algo Ahora Vamos a La Los relativos de la segunda persona Del singular Y vamos a usar como ejemplo El verbo Tlazo Tla Amar Que viene de la raíz Tlazo Que quiere decir Gracias Bien Este Nish 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 tras otra, yo te amo mi, mix, ahora él o ella te ama mix tras otra, ahora nosotros arriba nosotros te amamos ti, por supuesto de nosotros mix, tras otra ellos o ellas, igual mi, tras otra, bien es muy sencillo ya hemos estudiado, el de la primera persona, cual es mix, el de la segunda persona mix, el de la tercera persona se contrae, en teoría es ki pero se puede contraer, bien por ejemplo nick, ita yo a ella o a él le veo, yo le, así que esa acá vale como le tic, ita tic, ita tú le ves a ella o a él y quita ¿qué significa? quita él o ella le ven a él o a ella le ven significa eso nosotros le tic fíjense, insisto el pronombre es ki no es solo la k pero se contrae cuando delante lleva una vocal en conjugación tic nosotros le vemos ticita an, ki aquí no pueden contraer porque delante de la k hay una consonante entonces an, quita ¿qué quiere decir? ustedes le ven ustedes le ven y quita otra vez ellos ellas le ven a él o a ella importante a él o a ella no a ellos o a ellas porque esta expresión es del singular la expresión del plural es bueno para la primera persona tes ahora como repaso para la primera persona del singular ¿cuál es el pronombre relativo? nes para la segunda persona del singular mit para la tercera ki para la primera persona del plural tes así que tenemos ti tes ti tes kaki tú nos escuchas tú nos oyes ti tes kaki ti tes kaki ahora tes kaki ¿qué significa? te escuchan él o ella nos escucha ¿bien? ustedes nos escuchan antes te chaki separe los verbos para que quede claro pero en la escritura cotidiana ustedes pueden morir ellos o ellas nos escuchan tes kaki ¿bien? así que el pronombre relativo el interpersonal para la primera persona del plural es tes ahora vamos a la segunda persona del plural ¿cuál es? amesh así que fíjense como al unir los pronombres conjugativos con el relativo de la segunda persona del plural ¿qué pasa con pronombres conjugativos? el conjugativo aquí es ti mejor dicho ¿cuál sería el conjugativo? ¿cuál sería el conjugativo aquí? en la primera persona yo a ustedes ni amesh y si lo uno namesh así que se contrae por eufonía namesh noza yo os llamo ¿qué significa entonces amesh noza? él o ella os llama a ustedes les llama a ustedes se hacen vivo en español nosotros os llamamos ti más amesh tamesh noza ellos o ella os llaman de nuevo como no tiene pronombres conjugativos se queda únicamente en amesh que es la digamos el pronombre relativo de esa persona ahora vamos al pronombre relativo de la tercera persona ¿quién se acuerda cuál es? kin kin el singular de la tercera persona es ki el plural de la tercera persona es kin así que ni kin tratua ¿qué significa? yo les hablo a ellos o a ellos ti kin tratua no ti kin tratua ti tú les hablas a ellos a ellos ¿quién tratua? él o ella le habla a ellos o a ellas hola ¿qué tal? no a él o a ella sino a ellos o a ellas porque kin es plural nosotros les hablamos a ellos o a ellas ti kin platua es similar a la segunda persona este ustedes les hablan a ellos o a ellas an kin platua delante de la k la am se transforma en n ¿bien? ellos o a ellas les hablan a ellos o a ellas kin platua alguna duda sobre este asunto pregunta porque vamos a pasar a otra cosa ¿te ha dado chance de escribir? ok después te lo envío pero apunta todo lo que puedas porque eso te te ayuda este si quieres súbelo hasta aquí para que pueda copiar y vamos a a platicar ahora de las raíces las raíces son ¿qué quiere decir que son unidades fonosemáticas? ¿qué quiere decir eso? unidades además exacto son unidades de sonido y unidades de significado y ese conjunto es una raíz es decir si tiene varios significados espérate que ahí debe haber una mezcla de raíces a menos que sea una raíz con varios significados si tiene varios sonidos también vamos a analizar el caso una raíz es una unidad una unidad de sonido y de significado eso no significa que el sonido tenga necesariamente que ser simple la raíz puede ser